El líder Yatama Brooklyn Rivera dio a conocer que la política pública que se ha implementado en la costa caribe no ha ayudado a fomentar las formas de vida de las comunidades con las culturas y tradiciones y algunas se han ido desapareciendo. La política pública del gobierno no ayuda a fomentar las formas de vida, la cultura, las tradiciones de las comunidades y las comunidades están llamadas a hacer esfuerzo propio para realizar diferentes actividades culturales que le permiten poco fomentar y enriquecer sus propias formas y tradiciones de vida. Estamos mostrando que los pueblos por sí solos, de forma organizada, podemos fomentar y compartir todas las expresiones culturales. Rivera agrega que en algunos pueblos pequeños está el peligro inminente de ir perdiendo su propia identidad y cultura. Los pueblos pequeños como los Tahuasca están en peligro inminente de ir perdiendo prejuicio de su propia identidad y cultura porque los otros pueblos que están más a la superficie o que están inmersos con ellos van imponiendo sus idiomas, ¿verdad? Así como los Ramas va dejando su idioma y va absorbiendo el creole, el inglés creole porque está dentro de la área geográfica de los creoles. Los húluas en relación a los místitos van perdiendo su lengua. Y en final todo, estos pueblos están, digamos, presionados y por la política y el colonialismo del gobierno ir desapareciendo sus idiomas propios, ¿verdad? Sus idiomas maternas. Noticias 12, Darlene Tellez.